Aplausos Buenos días. Gracias por estar un sábado a esta hora aquí en una universidad. Quiero agradecer a las universidades por las cuales hemos pasado. Realmente el hecho de que este tipo de actividades se desarrolle en una universidad creo que es una garantía de futuro. Porque yo en 20 años de docencia universitaria me di cuenta que es muy sano suspender el juicio, como bien decía el rector, ¿no? Pero después necesita sistematicidad esa nueva idea para que se llegue después a un desarrollo concreto. Entonces el hecho de que esto se haga vinculado a las universidades me parece que es un punto, una iniciativa realmente muy seria y muy buena. Quiero realmente agradecer a la Fundación CREANTA porque han sido posados a limitarme. Nos conocimos aquí y realmente estoy muy agradecido y espero, bueno, honrar la invitación que me han hecho contando un poco qué es lo que hacemos en Buenos Aires. Pensamiento desestructurado, creatividad. ¿Me permiten hacer algo? ¿Una cosita? ¿Te puedo tomar una foto? Es más, vamos a hacer una selfie, si les parece. Saluden todos. Hola. Hola. No me lo creía, pero mis amigos de Buenos Aires decían, no vas a hacer lo de la selfie, ¿no? Siempre que tenemos reuniones de esta, digo, saquémonos una foto para saber que estamos trabajando. Bueno, desestructurarse, relajarse. Yo soy director de una dirección general que se llama de Innovación y Gobierno Abierto y quiero contarles un poco qué es lo que hacemos desde nuestra dirección. Pero principalmente me interesa mucho ver cuáles son esos principios con los cuales estamos trabajando para poder responder básicamente una pregunta de cómo hacemos que los ciudadanos o los vecinos de Buenos Aires participen en el desarrollo de políticas públicas. qué cosas tenemos que hacer para despertar el interés, cuáles son las crisis que nos aparecen a nosotros cuando estamos trabajando y cómo hacemos para acercarnos y escuchar qué es lo que necesita el ciudadano y que nuestras políticas se basen en eso. Entonces, a partir de ahí, nosotros, en nuestra área, tenemos lo que llamamos el Smart Lab. Me gusta siempre hablar así en medio en inglés, medio en castellano. Este es un laboratorio que tiene tres áreas que ahora vamos a explicar donde queremos hacer políticas de mejoras en los servicios públicos. Es un área de servicio para diferentes áreas de gobierno y proyectos propios que aplicamos directamente a los vecinos. Entonces, imagínense como un área transversal. A su vez, lo que queremos es modernizar dinámicas del trabajo y la creación de los proyectos ciudadanos. Modernizar las mecánicas del trabajo es donde justamente entra este tema de creatividad o dinámicas ágiles. Por ahí alguna vez escucharon el Design Thinking, que son diseños de... En realidad son diseños basados en usuarios y ese diseño basado en usuarios se adapta para los vecinos y para políticas públicas. Nuestro equipo siempre trabaja en algunos espacios desestructurados. La foto que ven en el fondo es en una comida que hemos hecho con nuestros compañeros de trabajo. Somos cerca de 30 personas ya en tres áreas que buscamos aumentar la participación ciudadana. Aumentar la participación ciudadana. Frase que por favor necesito se queden en la cabeza. Fomentar la creación de servicios que amplíen el desarrollo económico y social. Gobierno abierto tiene mucho que ver y tiene una deuda pendiente en el mundo respecto al desarrollo económico y social. Por eso trabajamos en esa línea. Esa rueda muestra que nosotros lo que estamos haciendo es ver una política de datos abiertos con una innovación estratégica, metodologías ágiles de pensamiento y de obrar más tecnología cuando nos es posible nuestra área de innovación pertenece a una subsecretaría que se llama Subsecretaría de Ciudad Inteligente por lo tanto tenemos un componente tecnológico muy fuerte colaboran esas tres áreas al desarrollo del gobierno abierto. Gobierno abierto y participación ciudadana son los objetivos estratégicos del área. Claramente esta foto nos marca que cuando nosotros hablamos de gobierno abierto no estamos hablando de un espacio de encuentro con los vecinos o con la sociedad civil donde uno expone un proyecto los demás escuchan lo que se va a hacer en su ciudad. Esto es un tema muy importante porque muchas de las crisis de participación sobre todo que hemos visto en Argentina parten de que se les informa a los vecinos qué es lo que se va a hacer con su barrio y en su barrio. En cambio, cuando nosotros queremos hacer una política basada realmente en lo que dice la gente que está en la calle y que sufre todos los días y tiene sus dolores le llamamos respecto al desarrollo de las cosas ¿cómo hacemos para que se sientan escuchados? Un poco sobre eso vamos a ir viendo. Estas exposiciones son buenas para presentar proyectos pero hay que tener en cuenta en qué momento hacerlas no puede ser la única actividad de interacción con los vecinos porque generalmente hay poca interacción y a veces muchos insultos. Área de datos, innovación estratégica, tecnología, diseño y comunicación son las cuatro áreas que conforman esta dirección que brinda servicios, recuerden, a distintas áreas de gobierno. Nuestra área de datos, Buenos Aires continúa una política de apertura de datos ya hace, tiene cinco años la política de apertura de datos sin embargo, nos fuimos encontrando con algunas limitantes que no son limitantes que surgen del gobierno sino que son limitantes que surgen de los mismos vecinos. Lo que nos queremos hacer es publicar datos información, los datos convertirlos en información empezar a hacer visualizaciones y a partir de ahí fomentar la transparencia gubernamental. En este caso el proyecto nuevo y la vuelta de tuerca que le queremos dar a la apertura de datos es evitar algo que en educación se llama infoxicación es decir, el exceso de información innecesaria sin tener claro para qué me dan esa información. Por lo tanto, el planteo que estamos haciendo este proyecto 2017 que ya iniciamos es, por un lado, desarrollar una plataforma de gobierno abierto no orientada a la participación sino orientada a la publicación de datos y que esa plataforma pueda contener distintos recursos explicativos del dato que publico. Por ejemplo nosotros publicamos un dataset en un formato CSV ¿Cuántos de acá saben? Levanten la mano por favor lo que saben que es un formato CSV Dos Tres ¿Saben? No Bien Buenísimo publicar en un formato CSV algo que nadie, casi somos muy pocos yo lo aprendí hace poco es un formato que es una sábana de datos interminables datos crudos en los cuales uno puede sentarse con un Excel, por ejemplo poder procesar la información y hacer los estudios que uno quiere ¿Qué estoy publicando? El dato crudo ese es el estándar internacional que yo tengo que respetar y lo tengo que seguir haciendo ¿Pero por qué no le agregamos valor? ¿Por qué no le agregamos contenido? ¿Cuáles son las preguntas que nos hacen los vecinos? No, no sabemos qué preguntas nos hacen los vecinos Bueno, vamos a la calle a preguntarles Literalmente salieron a la calle gente de Grupo a distintos barrios vestidos así nomás Si la ciudad de Buenos Aires publicara el presupuesto ¿Qué te interesaría? Saber del presupuesto y empezar a anotar y eso se va a convertir en contenido explicativo para el sitio que nosotros queremos hacer por lo tanto nuestra mirada comunicacional va a tener un enfoque más didáctico que técnico Nosotros tenemos un nicho muy concreto que es el nicho de periodistas es decir, el público específico periodistas que hagan periodismo de datos ni siquiera todos los periodistas las ONG que demandan información tenemos a su vez investigadores independientes que hacen investigaciones gubernamentales tenemos también gente que hace las universidades que en sus cátedras trabajan con datos abiertos de la ciudad de Buenos Aires entonces el primer paso fue agarrar la base de datos de datos públicos de la ciudad de Buenos Aires estandarizarlos y lograr un estando lograr limpiar las bases de datos para que sean usables más fácil por lo tanto ahora estamos en condiciones de empezar a explicar eso ¿con quién vamos a explicar? ONG de universidades nosotros vamos a crear contenido pero queremos validarlo principalmente con universidades lo que estamos diciendo ¿está bien? ¿por qué? porque el recorte siempre es un recorte y dejamos información afuera ¿me explico? por lo tanto esa información que queda afuera siempre va a estar en el dataset pero vamos a priorizar la producción de contenidos ¿sobre qué cosas? sobre lo que vemos que hay demanda de las personas lo frustrante de esto es que en realidad pocas personas se interesan por ver los datos de la ciudad de Buenos Aires y esto es un desafío ¿cómo hago? para que la gente sepa vea y se interese en estos datos nuestro proyecto se basa en una mirada didáctica y nuestro relevamiento se basa en la calle preguntando sobre distintos temas qué es lo que le interesaría saber a las personas ese proyecto llevó a por ejemplo publicar el presupuesto Buenos Aires ya publicaba el presupuesto en un CSB imagínense un presupuesto de una ciudad de 3 millones de habitantes que en el día hay 6 millones de habitantes porque son todos los que ingresan a trabajar publicados en un dataset que es un archivo que si lo abrís en Excel cuántas columnas y cuántas filas tendrías entonces lo que hicimos fue trabajar con un estándar internacional y empezar a desglosar partes y generar en la ejecución presupuestaria qué es lo que pasa gráficos de adónde van mis impuestos estos gráficos se han hecho anteriormente en la ciudad de Buenos Aires pero como se hacía por ahí con algún proveedor una visualización buena después qué pasaba con eso quedaba sin actualizarse entonces la gente como veía que era algo que no estaba actualizado no lo ve esto hoy en día se actualiza automáticamente ¿cara cuánto actualizamos? se hace al principio de año se publica el presupuesto de la ciudad de Buenos Aires aprobado por legislatura y cada vez que se hace la presentación formal en la legislatura se actualiza cómo va ejecutándose el presupuesto esto es una cosa que realmente es importante explicar desglosar cómo hacemos este presupuesto y invitamos a los medios de comunicación periodistas para explicarles cómo lo estamos pensando y en esa interacción mejoramos la parte gráfica y hay redacción para explicar la columna esta se refiere a tales proyectos esta otra a tales otros y empezamos a filtrar información también este año hicimos una cosa que es muy importante que hace muchos años se quería hacer y no se hizo que es publicar las declaraciones juradas de los funcionarios públicos que es todo lo que serían jefes de gobierno y ministros los que siguen al no sé acá cómo se llaman ministros los que están como asesores del jefe de gobierno y para fin de año se van a publicar más de mil declaraciones juradas que es la de todas las personas que tengan cargos políticos hasta directores generales publicar la declaración jurada y para el año que viene cómo va el crecimiento patrimonial de estas personas somos áreas de pocos amigos hay gente muy preocupada por la seguridad que uno muestra cuánto capital tiene si hay bueno la ley de ética pública nos pide esto también estamos trabajando con buenos aires compras es decir empezar a poner y publicar con una cuestión de transparencia cómo gasta el dinero la ciudad de buenos aires en sus compras quién es el proveedor por qué monto compró cuándo se entregó cuándo se pagó esto también es un gran avance porque era algo impensado en buenos aires pero como ven que están trabajando bien nosotros les dijimos no, no se puede publicar esto ¿por qué no se puede? ¿están haciendo mal las cosas? no, no impecables y si están trabajando bien ¿por qué no lo decimos? no lo contamos si no lo mostramos esa participación de las mismas personas del gobierno se sintieron bien seguros y estamos en el proceso de publicación entonces ¿qué queremos hacer? por un lado mostrar que hay conciencia en el gobierno de apertura de datos por otro lado mostrar que esa apertura no es infoxicación lo que hablábamos de intoxicación de datos sino que queremos explicar y que vos entiendas y por último y quizás lo más importante ver lo que las personas en la calle les interesaría saber buscar el dato y publicarlo la demanda en la calle es muy baja la demanda en la calle es muy baja pero me dicen bueno pero el portal Buenos Aires este portal entra poca gente si entra poca gente si yo digo que tal persona publica sus datos porque esto es una cosa para tener en cuenta por ahí uno dice bueno es lo que tiene que hacer pero si yo digo que tal área no quiere publicar sus datos políticamente es una catástrofe no lo uso como extorsión aclaro por las dudas ¿no? pero es importante ver que la gente está empezando a pensar en formato de datos abiertos el área que por ahí nos interesa respecto a la pregunta es esta el área de innovación estratégica es un área que tiene siete personas que están especializadas en metodologías ágiles son personas que son muy desestructuradas pero que saben estructurar muy bien proyectos lo que buscamos ahí es pensar distinto para actuar distinto viejos problemas encontrarles nuevas soluciones acá caemos en el problema filosófico que es innovar simplemente esa pregunta no la hacemos decimos hagamos distinto lo que siempre hicimos igual la discusión filosófica quedó afuera la creatividad ¿qué es la creatividad? no, no, no a ver desestructuremos algo va a salir ¿me explico? eso es muy importante al momento de sentarse a pensar esto más que definir ya estamos en condiciones de actuar Buenos Aires tiene una gran ventaja el jefe de gobierno todo el tiempo que se sienta con nosotros dice quiero cosas nuevas tráiganme cosas distintas quiero que innoven cuando traemos un proyecto súper innovador ¿qué nos dice? yo pensé que iban a ser más innovadores que iban a ser más disruptivos eso es una ventaja con lo cual nos ponemos a trabajar entonces ¿qué hacemos? buscamos co-crear con el vecino y dar soluciones de valor a partir de la identificación de un problema y acá sí cuando hay problemas lo que buscamos es la metodología de design thinking porque es muy importante entender recuerden la primera imagen una persona hablando al público como estamos nosotros acá cuando nosotros explicamos y queremos saber qué dicen los vecinos lo que hacemos es esto juntarlos cuando podemos invitamos a los vecinos a sesiones en lugares de gobierno que ahí nuestras oficinas son muy muy lindas muy abiertas mucho vidrio muy amplias entonces los vecinos se acercan esas convocatorias se hacen por sectores de acuerdo al tipo de problema que nosotros queremos encarar se nos reciben se sientan y tenemos un moderador por mesa se arman distintas mesas ese moderador generalmente viene de nuestra parte no puede intervenir solamente moderar es decir manejar los tiempos y que la discusión sea equilibrada sobre todo cuando viene un vecino que está un poco cargado con algún tema y es muy invasivo bueno buscamos moderar y a veces empezamos a rotar las personas en distintos grupos ¿para qué? para evitar que uno domine sobre otro y eso ha dado buenos resultados no sé si llegan a ver pero la foto del medio hay un policía sentado hicimos esta dinámica con gente de la policía de la ciudad de Buenos Aires y de la policía federal ¿cómo se imaginan ustedes cierran los ojos un segundo un grupo de especialistas en seguridad de las fuerzas armadas de la policía en una dinámica desestructurada ¿por qué se ríen? fue una de las mejores del año porque al principio usted señor sí todos robots y de repente empezaron nosotros empezamos a tirar y a provocar conflicto empezamos a decir y a cuestionar el trabajo que ellos hacían como policías y ellos empezaron a responder y después empezamos con ciertos chistes y después desestructurados empezaron pegando postings en una pared pensando ideas ¿sobre qué tema? la nueva policía es decir este gobierno de la ciudad de Buenos Aires la jefatura de gabinete nos pidió a nosotros que nos ayudemos a organizar la metodología para pensar la nueva policía ¿qué es la nueva policía? Buenos Aires tiene su propia policía en tres comunas una policía nueva y después tiene una policía federal que atiende gran parte de Buenos Aires de Capital Federal también lo llamamos y toda la policía que está en Capital Federal ahora se va a unir a la policía de la ciudad de Buenos Aires la policía federal ¿quiere ser policía de Buenos Aires? no quiere ser policía federal la de la metropolitana ¿quiere dejar de ser metropolitana? no entonces ¿qué hacemos? una nueva policía repensar el rol de la seguridad de la ciudad que está pensado hace 100 o 150 años atrás entonces ¿con quiénes trabajamos? primero con la gente de la fuerza pero también se planteó un desafío ¿cómo hacemos para mejorar la seguridad sin policías? ¿cómo? claro, el desafío es no puedo poner un policía al lado de cada ciudadano agarramos una zona una zona de alto riesgo y fuimos a hacer un relevamiento el relevamiento era ¿cómo hacemos para que las mujeres se sientan más seguras en esa zona? ¿y qué problemas de seguridad hay? el servicio de la policía se fijó cuál era la zona donde teníamos que ir y simplemente nos acercaban había policías de civil por un tema de seguridad por las dudas y empezamos ven allá caminando en la calle y hablando con la gente vamos a los barrios de emergencia a hablar con la gente de una manera desestructurada caminando por la calle o tomando mate no lo hace mi equipo esto el jefe de gobierno desayuna una vez por semana y a veces más con gente de una comuna hay un call center llama a todos los de un barrio y dice tal día tal hora va a estar Horacio para hablar con ustedes y la gente se acerca y como se está empezando a generar el hábito cada vez hay más gente que se acerca van con proyectos van con ideas van con cosas y empiezan a intercambiar palabras directamente con el jefe de gobierno que está ahí hay que hacerlo ¿no? hay que hacerlo ¿no? estas dinámicas como ven siempre son grupales acá buscamos relevar por ejemplo proyectos concretos que estuvimos trabajando con esta dinámica un plan de seguridad vial el jefe de gobierno tiene un compromiso donde hay que reducir un 30% los muertos en accidentes de tránsito de acá cuatro años ya nos quedan tres años en ese caso se fue a la calle y se entrevistó con automovilistas taxistas colectiveros los que manejan los buses no sé cómo lo llaman acá pero todas cada uno de los públicos que tienen problemas o que manejan con la gente que maneja con los peatones también eso nos dio el relevamiento ya sabemos lo que la gente quiere también como gobierno hago un paréntesis hay ciertas cosas que desgraciadamente no se puede consensuar de manera tan fácil en el tema del transporte público en Buenos Aires en un momento era tan caótico el transporte pero tan caótico recuerde la cantidad de habitantes y personas que entran que se estaba pensando hay que ensanchar las calles y poner más autopistas pero lo interesante fue que hay un plan de ciudad ¿qué ciudad queremos? y la ciudad que nosotros queremos es una ciudad que se llama a escala humana es una ciudad que invite al disfrute a pasear a caminar que sea pensada en las personas y no necesariamente en las máquinas los autos por lo tanto el proyecto para transformar e innovar en el transporte público no era más calles más autos era priorizar ¿qué cosa? ¿qué se nos ocurre? transporte público el transporte público por lo tanto se hizo el metrobús que al día de hoy la gente de Buenos Aires también llamado los porteños dicen justamente que es una de las obras de innovación más importantes que se hicieron y que resultó ahora en el momento en que el jefe de gobierno en ese momento Mauricio Macri dijo vamos a cortar la 9 de julio avenida importantísima en Buenos Aires para hacer el metrobús está loco eso no se puede eso no sirve eso no pero era lo que había que hacer porque los estudios urbanísticos mostraban que era la mejor opción y se hizo y fue uno de los grandes impulsores del segundo mandato en la ciudad de Mauricio Macri ¿no? entonces fíjense que cuando el proyecto de ciudad está consensuado después hay proyectos que por ahí el vecino inmediatamente no lo llega a ver pero en el mediano plazo si se puede a ver y de a todo tercera edad ah tercera edad ahora también lo llamamos ¿cómo es? adultos mayores ya lo llamaremos marquetineramente de alguna manera para que no nos sintamos mal pero inclusión digital tenemos el 24% de la población de Buenos Aires tiene más de 65 años ¿cómo hacemos para incluirlos digitalmente? entonces había que querían regalarles y empezar a distribuir unas tablets que tengan una serie de funciones para que sea más fácil para manejar al adulto mayor ¿qué se hizo? se sentó en la mesa a adultos mayores ingenieros diseñadores gerontólogos y a partir de ahí se empezó a diseñar esa solución que es política pública en la ciudad de Buenos Aires la inclusión de los adultos es política pública uno de los problemas que hay es que se sienten muy solos la tablet está preparada para que se puedan conectar con quien quiera y empezar a generar vía videoconferencias mayor conectividad más fácil de hacerlo sin necesidad de estar poniendo demasiadas cosas para poder ingresar se diseñó con los adultos mayores y con los especialistas escuela siglo XXI la cuestión lúdica hay una escuela que se ha puesto mucha tecnología y querían ver cómo podían hacer alguna apuesta en un gimnasio muy grande para que los chicos puedan trabajar con tecnología kinética se llama de kinetics Xbox no sé si han escuchado bueno con ese tipo de tecnología cómo podemos hacer que los chicos puedan jugar interactivamente y ahí el equipo de tecnología nuestro jugando con los chicos llegaron al desarrollo de ciertos productos para hacer educación física en el gimnasio con este tipo de tecnología manzanas vulnerables Buenos Aires está empezando a tener problemas con el dengue el dengue y el mosquito que ya ni me acuerdo el nombre bueno zika es otra enfermedad dengue zika y se me fue ahora el nombre pero cómo hacemos campañas con los vecinos para concientizar a dónde vamos a los barrios puerta por puerta ¿me explico? convocar a las personas a reuniones vecinales Buenos Aires está dividida en 15 comunas cada comuna tiene un espacio donde la gente puede ir juntarse los comuneros se llaman convocan a las personas relevan e informan luego al gobierno esto es muy importante zona de seguridad policiales futuros es lo que le contaba y ahora se va a dar un proyecto que realmente yo estoy muy entusiasmado que se llama proyecto Rodrigo Bueno Rodrigo Bueno es un barrio carenciado que está en la ciudad de Buenos Aires y la gente de ese barrio realmente quiere empezar a mejorarlo y hay un sector de gobierno que se llama el instituto de la vivienda se caracteriza para hacer viviendas sociales relocalización de personas que están en lugares de riesgo mejoras habitacionales entonces ellos nos piden ver que al momento de pensar la reforma de ese barrio ir con la gente de innovación estratégica para pensar el barrio para pensar con ellos juntando a cada líder de manzana a ver cómo van a organizar el barrio y las cosas que se van a hacer el primer proyecto va a ser una cancha de fútbol con paneles orales energía renovable y eso se va a convertir no solamente en una cancha de fútbol sino en el lugar de reunión de los vecinos del barrio eso está pedido por los vecinos del barrio nosotros buscamos la viabilidad técnica le hacemos la propuesta a ellos para que lo vean y a partir de ahí se inicia el proyecto ir a las casas escuchar que la gente pide esto y ver que uno tiene la posibilidad de hacer que las cosas pasen es algo que trae satisfacción tanto a los vecinos porque se sienten partícipes y a nosotros porque lo pudimos hacer el área de innovación estratégica fomenta la participación después tenemos el área que le decimos de los techies los tecnólogos tenemos un grupo de personas ahí especializadas en temas de hardware o de software realmente es un grupo técnicamente excelente y ahí lo que hacemos es investigar desarrollar y prototipar la investigación se hace frente a problemas por ejemplo cómo podemos hacer o meter sensores en un ascensor en los subterráneos de Buenos Aires para saber cuándo se rompen bueno pero sensores de ascensores hay muchísimos anda a comprar y pone uno no pero no podemos intervenir en el ascensor la adaptación de ese concepto a algo donde no podemos intervenir los cables del ascensor para mejorar toda la red de ascensores que hay para bajar el subterráneo es un proyecto que lleva la gente de tecnología por otro lado tenemos desarrollos que hacen ascensados del medio ambiente hacemos el prototipo y cuando el prototipo funciona vamos a un proveedor para poder escalarlo y algo que es muy importante estamos empezando a trabajar en un concepto de tecnología basado en problemas es decir no tenemos el chiche el juguete y con eso vamos a jugar sino primero vemos qué juego hay que jugar y después vamos y conseguimos el juguete esto es un tema muy importante es un tema que está creciendo estamos empezando a hacer experimentos con drones en la ciudad de Buenos Aires y la tecnología siempre la tenemos que subordinar a la necesidad que tiene cada uno de estos proyectos estamos trabajando por ejemplo el área de transporte la Secretaría de Transporte está trabajando con el famoso predictivo para saber cuándo llega el colectivo o el transporte público a las paradas ese desarrollo nosotros asesoramos a nivel tecnológico cómo hacerlo o a nivel desarrollo ahí también vamos a hacer una red de 100 lugares en Buenos Aires para ver censar contaminación contaminación no solamente del aire sino contaminación que hace a cuestiones de sonido de audio entonces ahí ese desarrollo lo hacemos con la Agencia de Protección Ambiental algo y un proyecto muy interesante que están llevando adelante también es la nueva plataforma de datos abiertos tiene un concepto distinto esa plataforma se relevó con los especialistas que era lo que se quería o cómo le gustaría a ellos tener la plataforma y esa fue una parte recuerden que queremos ampliar la cantidad de gente así que después fuimos y hicimos relevamiento con los vecinos de cómo ellos podrían llegar a comprender una plataforma de datos abiertos un trabajo muy complejo el área de comunicación y diseño ellos son los que tienen que comunicar aquellas cosas que nosotros estamos desarrollando y siempre la comunicación la hacen enfocadas en los ciudadanos cada comunicación se testea ¿dónde? volvemos a la calle ahí tenemos desarrollo de las cuestiones visuales que hacen a la plataforma de datos a los gráficos a las explicaciones a las infografías pero también están trabajando con diseño de cartelería con diseño de cosas que van a ir a la calle para aquel que no tiene un teléfono conectado a internet pero siempre la comunicación se basa y está centrado en aquel que la va a recibir por último y ya para estar en tiempo buenos aires entró a un plan piloto de la OGP alianza de gobierno abierto que es una alianza internacional en la cual participan 69 países en este momento y quieren hacer un plan piloto con 15 ciudades del mundo buenos aires fue una de ellas para empezar a generar proyectos de gobierno abierto y acá viene lo más interesante que está pasando en estos momentos en Buenos Aires respecto a la participación generalmente los proyectos estos vienen o son evaluados por personas externas para ver si tu proyecto es un proyecto de gobierno abierto y ver cómo se hizo lo que busca la alianza de gobierno abierto es que tu proyecto sea co-creado desde su origen con la sociedad civil por lo tanto nos reunimos con ONG y acordamos que los proyectos que íbamos a comprometernos no iban a ser proyectos de transparencia sino que iban a ser proyectos con impacto directo en los vecinos por lo tanto buscamos temas como transporte educación salud vivienda y uno que es un proyecto de estado abierto es decir trabajar junto el estado poder ejecutivo legislativo y judicial en un proyecto de políticas comunes de apertura de datos y de trabajo en conjunto es que nosotros queremos directamente llegar al vecino en transporte trabajar en mejoras las ciclovías hay bicicletas en buenos aires para gratuitas para que la gente pueda circular por ellas trabajar en el tema mismo de transporte predictivo trabajar en cuestiones de mejora de circulación de los colectivos entonces siempre ese proyecto cualquiera sea nuestro compromiso público a nivel internacional tiene que estar co-creado y de hecho es así en mesas donde participan asociaciones civiles del área de transporte o de educación salud o vivienda con el gobierno y empezamos de cero nosotros decimos tenemos estas propuestas y en algunos casos decimos vamos a empezar a trabajar juntos la estrategia una u otra va a dar como resultado un compromiso consensuado sabiendo que es lo posible que eso es muchas veces lo que a la sociedad civil le cuesta comprender pero no nos hemos encontrado con ese problema ¿sería posible hacer este proyecto? se releva políticamente si es posible nos ponemos de acuerdo hay presión hay compromisos entre unos y otros se escribe se registra y eso después pasa a compromiso público y hay que ejecutarlo el año que viene ¿quién lo ejecuta? generalmente ejecuta gobierno sociedad civil controla en este caso queremos cambiar el modelo queremos que sociedad civil y gobierno ejecute en conjunto no solamente en función de controller sino además interviniendo en las decisiones que se van tomando ¿por qué es un desafío? porque todavía no tenemos experiencia en ciudades las experiencias siempre han sido a nivel internacional no necesariamente es una experiencia a nivel tecnológico sino que es un experimento ciudadano de participación es un desafío estamos trabajando de hecho no es mi área sola sino que es transporte educación salud el área de hábitat secretaría general que la secretaría general está al lado del jefe de gobierno y este compromiso público realmente se asume con toda responsabilidad si queremos que los ciudadanos participen también es bueno que conozcan otras iniciativas que una les dije las reuniones de los vecinos con el jefe de gobierno que se organizan con bastante tiempo de anticipación para que podamos ver qué es lo que la gente demanda el jefe de gobierno va una vez cada 15 días a una radio a las 7 de la tarde la más escuchada y responde preguntas en vivo y lo que no puede responder lo anota y al martes siguiente se va con la respuesta y responde eso es un compromiso público de querer abrir y gestionar el gobierno junto con los vecinos también hay un call center en el call center y otro que se llama timbreo los funcionarios de gobierno tenemos que salir a la calle o a ir al call center a llamar a vecinos de ciertas zonas o regiones para contarles de proyectos que hay en su barrio y en esa charla buscamos la excusa de la conversación ver cuál es el problema que hay o que le preocupa a la gente por ejemplo una de las veces que yo fui al call center tenés puesto el todo ¿no? como un como un vendedor hola buenos días lo llamo de la ciudad de buenos aires quería saber si tiene mi nombre es Matías Ubría quería saber si tenés un minutito para poder hablar sobre algunas cosas de la ciudad que te quiero comentar que están pasando en tu barrio yo pensé que la gente iba a cortar ¿vos sabés que te escuchan? ¿en serio? sí soy director general de innovación y gobierno abierto y en tu barrio se está haciendo esto ¿qué opinás de eso? un metrobús por ejemplo del área en la avenida San Martín una avenida importante ay sí me gusta no me gusta che mirá la verdad que el problema que tenemos son las veredas y resulta que de ese call center el mayor problema que tenían los vecinos ¿cuál era? que las veredas estaban rotas y se rompían por las raíces de los árboles entonces si viene la responsabilidad del vecino la vereda los árboles desde la municipalidad entonces se está generando una política para empezar a arreglar las calles el timbreo es mucho mejor porque hasta los ministros salen a tocarle timbre a la gente sin seguridad sin nada hola yo soy el ministro tal quiero saber qué te pasa con qué te podemos ayudar qué estás haciendo yo creo que yo estoy hace 10 meses en la función pública nunca antes había participado ni quise participar de la función pública y realmente esto me gustó porque me parece que es una sana práctica para no convertirse de ciudadano a funcionario es como una conversión media rara funcionario alienado de la realidad y de lo que le pasa a las personas y la verdad que funciona muy bien y por último el famoso 147 que el 147 es una línea de reclamos el 147 es uno de los principales insumos de problemas de problemas de la ciudad se busca responder a cada uno de los problemas y se hacen estadísticas y se presentan estadísticas todo tiempo separado por ministerios de tu responsabilidad los vecinos te reclaman estas cosas ¿qué programas tenés? ¿te increpan? ¿qué programas tenés? y se empieza a trabajar sobre esos programas entonces aquí brevemente les quise contar algunas de las experiencias y cosas que estamos llevando en Buenos Aires ahora quiero saber si tienen alguna pregunta dudo o consulta ¿hay? les voy a empezar a preguntar yo si no hay sí yo tengo una pregunta ¿aló? ¿cómo 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 hacen ¿qué sistema usan para al abrir los datos corroborar que esa información es verídica? ¿de qué manera ustedes comprueban que ese dato que están abriendo es el dato que sale o sea que lo que hay dentro es lo mismo que sale? qué buena pregunta nosotros vemos y hacemos hay una trazabilidad del dato ¿de dónde sale? ¿cómo se consolida? y tenemos un proceso de calidad de datos ese proceso es nuevo se empezó a hacer recién este año porque el problema antes era instalar el tema de que tenemos que abrir datos hoy en día la información se consiste es decir se ve la coherencia y se ve la trazabilidad de dónde sale la información y cómo se puede constatar igualmente es muy poco probable que un área publique datos fraguados primero primero porque ese dato ya forma parte de una legislación en el caso de Buenos Aires y es un delito por lo tanto los datos públicos son datos que salen de los mismos sistemas el problema que tenemos en Buenos Aires hoy en día no es tanto si el dato que sacan no lo transforman sino que el problema es la fuente del dato muchas veces no es una fuente de un sistema homologado hay a veces en algunas áreas bastante precariedad en el relevamiento o mejor dicho está en un Excel personal de una persona que anota cosas o la gestión que tienen ellos entonces lo que hacemos en ese caso vamos al área y le decimos ¿qué te gustaría publicar? esto eso lo convertimos en una base de datos lo hacemos nosotros les enseñamos los asesoramos y en ese proceso siempre se cree la confianza y no hay prácticamente posibilidad de fraguar o adulterar cifras y si pasara el problema legal sería enorme y la consecuencia del impacto político es mucho peor que el hecho de publicar la realidad en eso vamos a seguir con una rondita de preguntas públicas es que hay más pero queríamos agradecer al rector Aldo Valle y al rector Patricio Sangüesa que nos acompañaron hoy se tienen que retirar ahora pero creemos muy importante que todos aprendamos sobre estos temas y creo que es un cambio para no solamente para los que venimos a la conferencia sino que también necesitamos que las autoridades empiecen también a absorber estos nuevos paradigmas así que muchas gracias rectores los dejamos partir y le damos un aplauso también a Matías por su presentación para ti bueno vamos a seguir entonces ¿hay alguna otra pregunta? gracias Matías un par de preguntas la primera básicamente sobre la experiencia de bajar la ciudadanía y criar experiencias con respecto al design thinking y contar un poquito esa etapa ese proceso en Buenos Aires y la segunda el tema de datos y sensores el tema de movilidad el tema de transporte ¿cómo lo están haciendo? ¿con qué tipo de plataformas o sensores están trabajando? imagino que open source se están desarrollando esas plataformas eso gracias bien si entendí bien la primera es sobre el design thinking cómo lo aplicamos básicamente esto viene de áreas más bien comerciales ¿no? lo que nosotros hacemos es primero el área que viene con un problema que nos presenta a nosotros una dificultad lo convertimos en una suerte de reto y ahí viene el punto inicial ¿cuál es el desafío? muchas veces tenemos que ayudar al área a pensar el desafío y eso es una reunión con gente varias personas del área y le empezamos a hacer preguntas hasta que llegamos al desafío eso es interno después del desafío siempre tiene que tener un impacto el vecino pedimos que en ese desafío esté comprometido el ministro del área para que tenga aval político y eventualmente el presupuesto que van a tener que ejecutar para ese proyecto o ese desafío ¿validado políticamente el desafío? ahí sí a la calle o con los actores mejor dicho hacemos reuniones con los actores que nos interesan saber qué opinan qué dicen o qué sufren con ese tema que se presenta por ejemplo en el caso de seguridad hubo reuniones con vecinos de villas de emergencia reuniones con vecinos que están en mejores condiciones están en el centro de la ciudad reuniones con policías en la de policías hubo una con los policías que están en la calle otros los jefes de policía es decir la parte de investigación es bastante extensa y ahí sí tenemos un problema la experiencia nos indica que los tiempos políticos versus los tiempos de implementación de proyectos a veces se dan de a patadas entonces los relevamientos hay que apurarlos salir relevar e intentar encontrar u optimizar las entrevistas porque nos corren los tiempos pero nos ha ido bastante bien sobre todo cuando se repiten los problemas vemos que salen distintos estratos en el mismo problema evidentemente ahí encontramos una oportunidad esa es una etapa que se llama de apertura salís a explorar a investigar después vuelve a concentrarse ¿a qué nos vamos a concentrar? en el diagnóstico este es el problema esto es lo que la gente dice esto es lo que dice la gente que trabaja con ese problema dentro del gobierno en base a ese diagnóstico cuando llegamos y consensuamos el tema central de cuál es el problema por ejemplo el problema de la zona de seguridad la zona sur tenemos que empezar con las luminarias tenemos que empezar a generar qué cosas perdón el punto ese es una pregunta ¿qué cosas podemos hacer interviniendo en el espacio público para que la gente se sienta más segura? llegar a esa pregunta la pregunta es la consecuencia de la investigación ¿estamos hasta acá? viene otra vez la apertura ¿qué ideas hay? ese es el momento creativo ahí es donde jugamos ponemos posting salimos a buscar en el mundo qué es lo que hay y terminamos con un powerpoint que le presentamos al área con un montón de propuestas esas propuestas surgen de las sesiones que se hacen de ideación y ahí ¿qué hace el área? otra vez concentra ¿ves? son como triángulos que se abren y se cierran cuando concentra ¿qué es? mirá podemos hacer esto, esto y esto perfecto ahí se va al prototipo otra vez concentramos ¿no? el prototipo se desarrolla si participa en el área de tecnología nuestra lo hacen los chicos del área y eso sale a la calle se testea y si se testea va a un piloto a una implementación general cualquiera de los proyectos tiene los mismos pasos momentos de apertura momentos de que hay que concentrar para darte un tiempo estimado un proyecto podría llegar al prototipo si políticamente está avalado en unos tres meses son proyectos y retos muy concretos en el caso del barrio Rodrigo Bueno va a llevar más tiempo porque hay muchas intervenciones muchas intervenciones pero en términos generales en tres o cuatro meses vamos cerrando proyectos o prototipos mejor dicho que es hasta donde llegamos nosotros escala el área responsable no nosotros tenemos la parte fácil dicen Matías ¿aló? ¿me escuchan? sí Matías vamos a hacer una última pregunta pero la vamos a hacer a través de la de transporte una cosa transporte recién estamos viendo estamos empezando a investigar la red de colectivos a nivel nacional argentina tiene un sistema que se llama SUBE que tiene un geolocalizador hay que hacer que ese geolocalizador se conecte y empiece a transmitir datos todo eso se va a hacer dentro de una aplicación que ya tiene la ciudad de Buenos Aires para transporte público que se llama como LLEGO que es de la ciudad y después se va a abrir el dato por un web service de los colectivos de toda la geolocalización para que lo puedan usar empresas como Movit Waze Google o la que sea ese es el camino que se va a recorrer ahora sí ahora sí tenemos una última pregunta que la vamos a hacer a través de streaming que llegó por allá espectacular hola bueno Clara Inés Ramos Castellano primero nos deja un saludo felicitaciones Matías se están convirtiendo en el ejemplo para el resto de países de la región enseguida planteo una pregunta que dice cómo manejan desde su área los temas ambientales esta pregunta viene de la transmisión streaming que ha estado bien masiva hemos alcanzado 166 personas más así que esa es la pregunta que bueno aclaro no conozco a Clara no es mi madre por las dudas bien los temas ambientales son un desafío muy grande pero por varias cosas Buenos Aires no es una ciudad que sufra grandes niveles de contaminación es una ciudad que tiene la suerte de por como está situada se limpia mucho con el viento durante las noches pero sí hay una gran preocupación por el tema de la sustentabilidad y por el tema de la contaminación de ciertos gases tóxicos etcétera todo esto es lo que me cuenta el área de protección ambiental no soy ambientalista y no manejo el tema lo que sí hicimos fue decir ¿qué necesitan ustedes? nosotros necesitamos empezar a censar en la ciudad de Buenos Aires en más lugares de los que tenemos ¿cuántos lugares tienen? tienen tres estaciones que miden con un nivel de precisión increíble con todo agua caliente y fría impresionante ¿cuánto vale cada uno de esos aparatos? impagable entonces le propusimos hacer algo diferente ¿por qué no utilizamos y armamos unas cajas que ya las llamamos cajitas internamente el proyecto de las cajitas que son unas sensor box también es el nombre que le han puesto los proveedores donde achicamos el costo al mínimo y ponemos en 100 lugares de Buenos Aires en una altura de 8 a 10 metros una ¿vieron que las computadoras tienen una MADER? es algo parecido a una MADER que se le enchufan sensores eso baja el costo porque los sensores todos juntos en una misma placa lo hace viable y estas cajas tienen 10 sensores que van desde ruido hasta distintos contaminantes del medio ambiente este proyecto va a ser un sistema de alerta para la agencia de protección ambiental entonces mapeamos las cajas ese mapa interactivo va a ir mostrando cuáles son los niveles de contaminación y donde alguna caja que no tiene pero ni cerca el nivel de precisión que tienen los aparatos que tiene la agencia de protección ambiental donde vemos que se dispara ahí se van con los aparatos que ellos tienen a ser sensados ya con lo que tienen que hacer bien profesional como corresponde este fue un proyecto que estamos llevando adelante con implementación a partir del mes de diciembre espero que lleguemos bien a tiempo y después también ahí hay una cuenca del riachuelo el riachuelo es un curso de agua que pasa por Buenos Aires altísimamente contaminado que se lo quiere sanear y estamos viendo la posibilidad de desarrollar un tron de esos que vuelan y son tan bonitos para que pueda tomar muestras de agua y las pueda geolocalizar para poder encontrar de donde vienen los contaminantes de acuerdo a las empresas que están situadas alrededor del riachuelo ese es un proyecto les cuento no puedo contarlo pero tengo mucho entusiasmo de que se pueda llevar adelante así que en los medios ambientales hay una política muy fuerte de empezar a trabajar en el reciclado en este tema de las alertas tempranas que hacen a la protección al medio ambiente de lo que está pasando en la ciudad y también en políticas que hacen también a generar espacios verdes en Buenos Aires recuerden modelo de ciudad es el modelo de escala humana para las personas y no para las máquinas por lo tanto los espacios verdes tienen alta prioridad en la ciudad de Buenos Aires se cuidan se les ponen hasta los asientos hay asientos de hechos con materiales reciclables antivandalizables también para la protección ambiental está el proyecto de las bicisendas para reducir la huella de carbono así que Buenos Aires realmente está trabajando con proyectos de alto impacto en ese aspecto así que gracias Clara por la pregunta espero haber respondido ¿listo? ¿me puedo ir a casa? sí bueno les contamos que ayer hicimos bueno lanzamos en la mañana veo a Cristóbal y a Nicolada que nos acompañaron en el lanzamiento de Al Paraíso Creativo y la Corfo y se nos alargaron tanto las palabras de los saludos los protocolos que no pudimos ocupar la máquina en el eje de comunidad y ciudad luego nos fuimos a la Universidad de Santa María que son nuestros socios y con Ana ocupamos la máquina para el eje de innovación y tenemos muchas muchas respuestas para ese eje pero ayer entre los nervios que se yo probamos un estilo de la dinámica que como es un experimento nos gustó pero creemos que podemos ir probándola de distintas formas mejorando mejorando ayer fue una cuestión bien loquilla o sea como muy intensa muy rápido y estábamos conversando aprovechando que estaba Matías y la idea es que todos aprendamos cómo y con Emilio también de la Fundación Creanta cómo perfeccionar la no sé cómo generar otros espacios entonces tenemos dos fases en la máquina para responder una pregunta que se le ocurrió a Matías entonces nos la compartes y de ahí yo tiro como la primera parte de la máquina y la voy a explicar me hacen responsable de la pregunta por lo que hemos visto hasta ahora había un videíto en un minuto ahí van a tener el principio de la pregunta y a dónde tenemos que apuntar la lluvia de ideas no es un chiste ni es cómico ¿ya estamos llegando? es sábado perdónenos hacemos lo que podemos eso es innovar estos son los problemas de los shows en vivo implantar un modelo que viene elaborado por otro pero que no ha sido recogido ni construido con la gente no se implanta entonces yo creo que nosotros estamos acostumbrados a eso ¿no? cuando yo digo que nos ponen el pie encima es como eso viene y te dicen no fatal tú lo estás haciendo fatal esto tu manera de vivir tu manera de resignificar el lugar tu manera de explicarlo culturalmente lo estás haciendo mal además eres pobre no tienes crédito por lo tanto vamos a hacer que lo hagas de esta manera que obviamente la industria creativa como se ha implantado en Chile es bajo la lógica de la empresa privada bueno la gente de la industria creativa ya me la imagino que me podrían responder ¿cómo que no? si hacemos reuniones con mucha gente y todo el mundo opina entonces vayamos a definir qué es cómo construir conocimiento porque eso es desarmar el conocimiento que tú tienes ponerlo en el medio y si es que sale algo de lo que tú propusiste Matías cuando llegaron les voy a contar un poquito de dónde saca Matías esto porque esto lo seleccionó Matías nosotros cuando nuestros invitados iban a volar les mandamos una minutita con las indicaciones para que no se perdieran cuando llegaran en el avión y además le mandamos como un videito que es Valparaíso Inamible que ayer lo estuvimos viendo juntos en el Centex y conversando Matías hizo la tarea vio el video y decidió y me perdí y se perdió se bajó del avión y se perdió y decidió recortar ese pedacito le llamó la atención y lo recortó sabemos que está Cristóbal que hemos sido todos partícipes de ese proceso pero que también ha sido siempre tan tratado en el directorio juro que no fui yo se lo juro que fue él básicamente ese fragmento me interesa por la pregunta que hay implícita si a una ciudad no le gusta que le digan cómo hacer las cosas es bueno que la ciudad es decir los vecinos se pongan y se comprometan y veamos cómo participar en definitiva la pregunta termina siendo cómo podemos hacer para que los vecinos de Valparaíso puedan participar de sus políticas públicas ahí está el centro del desafío de lo que tenemos que empezar a pensar entonces pensando en esto cómo fomentar la participación cómo hacer que la gente salga de sus casas desde su comodidad y venga a participar del modelo de ciudad que quiere Valparaíso para que Valparaíso no le digan de afuera lo que tienen que hacer